Nuestro próximo disertante, sin antes contarles a ustedes, recordarles y agradecer también a nuestros sponsors como PIPORÉ, Universidad Gastón Dachar y Sancor Salud y COFRA. Así que gracias a estas empresas que siguen apostando al crecimiento del marketing, la comunicación, el diseño y entienden que es importante hacer foco en ello para también que crezca nuestra provincia, que crezcan las empresas e instituciones en nuestra provincia. Doy lugar entonces, vamos a compartir ahora el currículum de quién? De Agustín Quintás, quien es Account Strategy en Google y va a estar hablándonos sobre consejos para destacar tu negocio con herramientas de Google. ¿Quién es Agustín? Él es ingeniero industrial de profesión que fue recibido en la Universidad Austral, es cofundador y gerente comercial de Edvenio y Quality Management System Manager en Premoldeados de Argentina, Sociedad Anónima. Bienvenido Agustín, nuestro último, pero no el menos importante disertante de nuestro sexto congreso regional de marketing, el primero internacional y online. Hola a todos, bueno, muchas gracias por tenerme acá y buenas noches. Mi nombre, bueno, gracias por presentarme, yo soy Agustín y efectivamente estoy trabajando ahora en Google como asesor de cuentas para toda la región de, para todo lo que es Argentina. Les quiero agradecer a todos los que se conectaron por participar al congreso, gracias por tomarse el tiempo de compartir este momento juntos, que sabemos que hoy todos estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos que presentas en desafíos únicos, y dentro de Google lo que queremos brindarles es algunas herramientas gratuitas para que puedan ayudarse, o sea, para poder ayudarlos. Les cuento un poco más lo que tenemos en la agenda para hoy. Primero les voy a presentar una nueva iniciativa que se llama Google para Pymes, esto es algo que tenemos localizado, con lo cual hay una parte que es específicamente para Argentina, y más adelante veremos 10 consejos para crecer sus negocios con Google. Al final vamos a dejar también un espacio para preguntas, como en cada panel, y ver todo lo que surge relacionado directamente con los temas de la asesía. Así que con eso comienzo. Google para Pymes. Acá no dejen de entrar en este link, g.co, Google para Pymes, AR. La idea acá es encontrar y armar como un plan específico para cada empresa de cómo arrancar y cómo crecer con Google. Muy relevante en este momento. Todo enfocado al crecimiento, y la idea es que se pueden llevar como un paquete con cómo empezar, qué pasos dar. No solo eso, sino que termina, si ustedes aún no lo tienen, con la posibilidad de crear un sitio web gratis. Y eso me parece que es clave en este momento para mostrarse a los clientes. En fin. Acá van a armar, o las soluciones que van a encontrar van a ser de Google Ads, para la publicidad, de Google Mi Negocio, para todo lo que es estar presente, y G Suite, que vendrían a ser los productos pagos para empresas de Google Maps, Google Drive, ese tipo de cosas. En fin. Siguiente tema, y por ahí la parte más importante. Diez consejos para crecer tu negocio con Google. El primer consejo es mejorar la experiencia para los clientes, y saber que la velocidad es una de las cosas que más valora el cliente hoy. Bueno, eso fue un silencio incómodo, ¿no? Ese silencio más o menos duró unos 13 segundos. Es el promedio que tarda en cargarse una página web en Argentina. Es mucho, ¿no? Por eso el primer consejo que les voy a dar es que inviertan en experiencias móviles veloces y utilicen el ranking de velocidad en dispositivos móviles. Esto es yendo a g.co barra prueba mi sitio. Es una herramienta fácil de usar que les permitirá comparar la velocidad de sus sitios móviles con la de su competencia. Entonces, primero entran ahí, tienen que ingresar el dominio de tu empresa, tu sitio web, y pueden elegir en qué lugar lo prueban y tener un resultado estimado de cuánto tarda con la conectividad que elijan. Acuérdense que en Argentina no siempre la gente tiene 4G, así que pueden elegir 3G, por ejemplo. Y eligen la ubicación donde quieren ver esto. Y después, si tienen dudas de si deben invertir o no, hay una calculadora de impacto. Es una herramienta que mide cuánto impactaría en sus ingresos una mejora de velocidad en el sitio web. Está muy bueno. Pueden cambiarlo para más, para menos, ver cuánto podrían capturar de oportunidad si tuviesen 2 segundos de carga, 6, 10. Y para esto lo que ponen es qué tráfico esperan tener en el sitio web, el valor promedio de una orden de compra y la tasa de conversión que tendrían normalmente. Para arrancar con todo esto, otro link fácil de acordarse, g.co barra ganando en móviles. La idea es mejorar hoy para lo que es web, lo que es mobile. Y después de todo esto y de armar la parte de los resultados de búsqueda, pueden descargar el resultado de la prueba que les va a dar correcciones personalizadas para aumentar la velocidad de carga de su sitio web. Esto como para que le reenvíen después al programador del sitio o intenten con eso resolver algunos temas. Consejo 2. El segundo consejo es que muestren su negocio. Y esto es absolutamente clave. Google Mi Negocio es la herramienta gratuita que tiene Google para ayudar a las empresas a destacarse, aparecer en el buscador y aparecer en el mapa de Google. Ahora, ¿cómo hacemos cuatro pasos para aparecer de esta manera? El primero es iniciar sesión en g.co barra Mi Negocio ART, que es la herramienta gratuita. Paso 2. Completar los datos de la empresa, nombre, ubicación, categoría. Si seleccionan la opción Ofrezco bienes y servicios, por ejemplo, pueden evitar mostrar la ubicación exacta. Esto es clave para todos los que, bueno, efectivamente ofrecen ese tipo de servicios y que no quieren mostrar su local a la calle o que no lo tienen. Paso 3. Una vez completado, deberán verificar el negocio por carta, teléfono o mail, utilizando el formulario de verificación. Si no les llega, g.co barra Verifica tu perfil. Paso 4. Por último, pueden crear gratuitamente un sitio web, que es lo que les decía antes, si es que aún no lo tienen. Para ello deben elegir una plantilla, agregar fotos y personalizar la URL. Ahora, Google Mi Negocio cuenta con diferentes funcionalidades y la idea siempre es destacar el negocio y acercarlo al consumidor. Compartir fotos, responder reseñas, preguntas de los clientes o simplemente agregar un teléfono y la ubicación de la tienda ya te ayudan a destacarte, a aumentar las posibilidades de ser elegido en el momento que el cliente está buscando. Publicar el número de teléfono, la ubicación en el perfil. Esto facilita el contacto ya que los potenciales clientes pueden utilizar el botón de llamada para contactarse o las indicaciones para saber cómo llegar a la tienda. Si están en una de las provincias que se permite, ¿no? Después, agregar fotos, agregar fotos de los productos. Esto permite llamar la atención, destacarse. Además de que es una excelente manera de generar contenido y mostrarse activo, ¿no? O sea, mostrar que uno sigue moviéndose. Después, para publicaciones, ofrecer promociones, eventos especiales, mostrar nuevos productos. Todo esto se puede hacer con publicaciones en el perfil. Es una forma fácil y atractiva de llamar la atención, tentar al potencial cliente y permitir mantenerlo al día con las novedades del negocio. Esto hoy, más que nada. Después también están las preguntas y respuestas. Funcionalidad que permite a los potenciales clientes obtener respuestas y consejos del dueño del negocio y de otros usuarios. Acá lo que pueden hacer es destacar en el perfil las más relevantes así le ahorran tiempo al cliente y le acercan la acción, lo que realmente quieren que haga. Y el otro tema muy importante son las reseñas. Responder a las reseñas ayuda a fortalecer el vínculo y fidelizar al cliente. Tanto así que el 50% de los consumidores se apoyan en una reseña a la hora de elegir un producto. No es nada menor. Con Google Medioces pueden recibir una notificación cada vez que el cliente le deja una opinión, responderla, y esto ya sea para dar un punto de vista, ofrecer una solución a un problema o para agradecer a un cliente que sea satisfecho. Siempre, siempre suma. Después agregamos esta parte que es la de seguir. Las funcionalidades de seguidores. Son los usuarios que siguen tu negocio en Google Maps para mantenerse al tanto de las novedades, lo que uno pone. Esto también te permite en la app ver cuántos seguidores tenés, cómo va cambiando, las notificaciones, de cuando aparecen nuevos. Y fortalece el vínculo con los clientes especiales. Y bueno, te permite también vos hacer un tracking, un seguimiento de cómo viene creciendo el negocio en Google Maps. Todo esto, la idea sería que lo manejen desde la app de Google Mediocio. Está muy buena. Y lo navegan y lo manejan desde ahí. El tercer consejo que les voy a dar es que procuren aparecer en el momento en el que el consumidor nos está buscando. ¿No? Existen tres tipos de campaña en Google Ads para lograr esto. Y esa es la herramienta que vamos a usar principalmente para todo lo que venga con publicidad. Primero, campañas en red de búsqueda para llegar a los usuarios cuando buscan los productos o servicios ofrecidos. Después, campañas de display para llegar a los públicos o usuarios que visitan páginas de determinados temas, intereses. Y el tercero son las campañas de YouTube para poder aprovechar el poder que tiene video para comunicar, que es enorme. Vamos sirviendo en detalle cada una, pero antes les voy a contar temas generales como por ejemplo, ¿cómo elige Google el anuncio que se muestra? Porque es imprescindible que conozcan este proceso para que a la hora de crear sus anuncios puedan entender de antemano las variables que van a tener en cuenta y así asegurarse el éxito. Este slide me encanta. Las palabras clave. Las palabras son clave. Cada vez que se publica un anuncio de Google Ads este pasa por una subasta de anuncios. Un proceso en el que se decide qué anuncios se muestran y en qué orden. Por ejemplo, Susana busca macetas pintadas a mano. El sistema selecciona los anuncios con las palabras clave más cercanas a la búsqueda y descarta aquellos que por alguna razón no sean relevantes. Por ejemplo, porque en la ubicación geográfica no estaban pautados. De los anuncios que quedan, el sistema genera un ranking teniendo en cuenta diversas variables como la oferta o el costo máximo por click, el nivel de calidad del anuncio, las extensiones, los formatos, el impacto esperado. Ese ranking va a definir el orden en que se muestran los anuncios y garantiza que Susana vea los anuncios más relevantes y tenga la óptima experiencia como consumidora. A los que estén en este momento corriendo una campaña de Google Ads, les propongo que sean Susana por un rato y que comprueben si sus anuncios aparecen, en qué orden. Para esto, usen alguna de las palabras clave que describen a sus productos. Y los que no, les propongo que busquen macetas pintadas a mano. Intenten analizar los elementos del anuncio que aparece en primer lugar y los comparen con los que aparecen después. Otro tema importante es entender cómo se pagan los anuncios de Google. A la hora de configurar las campañas tienen que definir la fórmula que quieren pagar y controlar el presupuesto. Pueden hacerlo, por ejemplo, por medio de una estrategia de ofertas que puede ser automática o manual. Automática se enfoca en obtener un objetivo específico de negocio, por ejemplo, conversiones a un determinado costo. Manual, definimos el máximo que estamos dispuestos a pagar por cada click. También pueden hacerlo por medio de un presupuesto diario que se defina el importe promedio que están dispuestos a invertir por día. Tienen en cuenta igual que para compensar fluctuaciones de tráfico el presupuesto puede variar un más o menos 20% en determinados días. Después, una herramienta esencial a la hora de obtener información relevante sobre el recorrido del consumidor es el seguimiento de conversiones y no puedo hacer suficiente hincapié en lo importante que es esto. Es una herramienta gratuita que les permite seguir el recorrido del consumidor desde que hace el click en el anuncio hasta medir si hace acciones valiosas en el sitio como comprar un producto, registrarse, recibir información, llamar a la empresa, descargar una aplicación. Para algo los estamos mandando a nuestro site. Este seguimiento es muy importante porque les dará información sobre la eficacia del anuncio y la palabra clave. Para realizar el seguimiento lo que tienen que hacer es básicamente pegar códigos de conversión en el código fuente de la página que tenemos que medir. Además, es necesario para poder utilizar el optimizador de conversiones y, por ejemplo, lo que se llama CPC avanzado, ¿no? Como mejorar el costo por conversión apuntando a diferentes conversiones. Tengan en cuenta que también hay una ventana en conversión, es decir, la cantidad de días posteriores a un click durante los cuales se puede registrar una conversión. Esta es por default 30 días y se puede ajustar manualmente a entre una semana y tres semanas. Bien, hablemos un poco más de las campañas de búsqueda. Más adelante también nos vamos a encontrar campañas como Display YouTube. Los anuncios de búsqueda son aquellos que aparecen cuando el usuario realiza la búsqueda de términos relevantes a un anuncio. Es decir, que funcionan en base a palabras clave que cada uno define que son las que ayudarán a Google a encontrar y seleccionar el anuncio de cada búsqueda. A realizar un desafío a ver quién se atreve a googlearse a sí mismo y googlear la competencia. ¿Pueden ver diferencias en la presencia de uno y el otro? Comparen, por ejemplo, si ambos, solo uno o ninguno aparece con el anuncio cuando buscan esas palabras, si aparecen destacados arriba de todo, si aparecen en primer lugar y cuanto más abajo aparece la competencia con la que se hace la comparación. Si aparece el perfil de Google y cuáles son sus características, si tiene teléfono, un mapa, la calificación que le dan los usuarios y cuáles son las diferentes páginas de destino que se destacan en cada una de estas publicaciones. Dos temas importantes. El cuarto consejo es que automaticen y ganen tiempo. Ustedes más que nadie sabrán que manejar cualquier tipo de empresa o emprendimiento lleva tiempo. Por eso la idea es que manejar las campañas de Google lleve poco tiempo. Para eso les vamos a contar sobre campañas inteligentes. Esta es una frase de cabecera de Sundar CEO de Google que es el aprendizaje automático es una forma fundamental y transformadora de repensar cómo estamos haciendo todo. Todo es todo. Realmente el aprendizaje automático está trascendiendo a todos los productos de Google y va a seguir creciendo. Esto nos permite utilizar una solución por ejemplo de campañas inteligentes que ahorran tiempo que pueden destinar aspectos mucho más cruciales y estratégicos de la empresa o simplemente ir a caminar despejar la mente pensar en un nuevo emprendimiento. Básicamente las campañas inteligentes automatizan la creación de anuncios la orientación del público y la entrega de anuncios en diferentes canales de Google. También la creación de páginas de inicio y la función o sea y todo esto se basa en lo que uno como anunciante le dice que es tu propio objetivo ¿no? Por supuesto. El quinto consejo una de las claves para que tus clientes te conozcan es que visiten el sitio y vean cuáles son las razones por las que tus productos y servicios son únicos por eso si el objetivo de la campaña es conseguir visitas al sitio las campañas de display son el camino directo ofrece diferentes posibilidades de segmentación con eso ganas precisión y aseguras la eficacia de que el anuncio de forma automática ahorre tiempo y mejora el desempeño Ahora ¿cómo se pueden segmentar? Los anuncios de display pueden ayudarlos a llegar a diferentes clientes potenciales mientras están navegando por su página favorita o mirando un video de YouTube revisando la cuenta de Gmail usando el dispositivo móvil usando aplicaciones Ahora se pueden segmentar por palabras clave ubicación o audiencias La segmentación para audiencia por ejemplo tiene tres opciones para orientar las campañas remarketing audiencias similares y audiencias en el mercado Hay otras un poco más complejas en verdad pero eso lo puedo dejar para después veamos con detenimiento Remarque Tienen por objetivo llegar a usuarios que ya conocen la marca o productos y que por esa razón tienen muchas más oportunidades de convertir de comprar por ejemplo para ello crean varios impactos cada vez más personalizados y atractivos para intentar que el usuario elija tu producto en vez de otros ¿cómo funcionan? Veamos un ejemplo Juan está buscando un par de zapatillas de running y vos tenés la ventaja de que Juan ya está en tu lista de audiencias porque visitó anteriormente tu sitio entonces sabés que él conoce tu producto si en ese momento vos estás corriendo una campaña de remarketing podés llegar a Juan mostrándole un anuncio personalizado con un atractivo especial por ejemplo un descuento sobre las zapatillas que él ya estaba buscando para que una campaña de remarketing funcione antes tenés que crear una audiencia por ejemplo visitantes del sitio y guardar esas cookies de quienes ya te conocen y quienes visitaron si la campaña es de búsqueda además podés crear una lista de remarketing de por lo menos mil usuarios y aplicar la campaña de búsqueda nueva por ejemplo por segmentación o por puja y con esto usar palabras claves más genéricas pero solo aparecerle en esas búsquedas al que ya te conoce esto es muy valioso bien las campañas de display también te permiten encontrar audiencias similares es decir aquellas que tienen un comportamiento de búsqueda similar a los que ya visitan tu sitio web por eso hay que asegurarse de colocar la etiqueta de remarketing en todas las páginas del sitio y agregar las listas de todas las campañas de búsqueda en puja bien otra forma segmentar las campañas de display es por audiencias de mercado para poder encontrar en tiempo real por ejemplo audiencias que están activamente buscando o con intención de comprar productos o servicios acá dos consejos aprovechen el reporte de audiencia de google ads para ver cuáles son las mejores para el negocio y utilicen el segmento de mercado diferente por cada grupo de anuncios es decir si tenemos una audiencia de gente que está simplemente interesada en el producto le vamos a mostrar un anuncio si tenemos otra audiencia de gente que ya ingresó ya la conoce tiene el carrito abierto le vamos a mostrar otro anuncio más relevante más específico las campañas de display también ofrecen las posibilidades de automatización como todo los anuncios de display responsivos por ejemplo son el tipo de anuncio predeterminado de la red de display y ajusta el tamaño y apariencia automáticamente para cada espacio publicitario disponible para crearlo solamente hay que proporcionar los elementos necesarios que son títulos descripciones e imágenes y Google se encarga de crear el anuncio adecuado para cada cliente adecuado cuanto mejores sean los elementos que proporcionan más probabilidades tienen de tener buenos resultados y acá es increíble como impacta la calidad de lo que uno pone en el resultado que después tiene siguiente consejo generar llamados recuerden que si agregan el número de teléfono en el perfil de Google los usuarios pueden llamar directamente desde el perfil esto facilita el contacto y la posibilidad de lograr el objetivo además pueden ver estadísticas de cuantas llamadas reciben en el último mes una información que es clave a la hora de calcular la estrategia de comunicación además pueden programar el horario esto es vital porque evitan que se muestre o sea si se muestra el teléfono y se aseguran de que no haya ninguna decepción que nadie llame en un horario donde no hay nadie atendiendo ahora eso sí asegúrense de brindarle también una atención cálida y sólida al cliente que está llamando para que esta ventaja de que te llamen no se convierta en una desventaja hay que ver bien quién atiende el teléfono muchas veces un llamado es el primer gran paso de una relación comercial por eso pueden generar campañas que también el único objetivo que tengan es el llamado al potencial cliente y esto es una muy buena opción para los que todavía no tienen un sitio web optimizado en especial si el sitio no está bien armado para dispositivos móviles por ejemplo en estos casos lo recomendado es usar palabras clave específicas bien relacionadas a lo que puedas resolver en un llamado y ganarte la llamada de ese cliente consejo 7 cómo generar esas visitas a la tienda si es tu objetivo bueno perdón me pasé ahí está no está bien así como el teléfono Google Mi Negocio los potenciales clientes pueden obtener la dirección del local y las indicaciones de cómo llegar directamente desde el perfil eso también facilita el recorrido del consumidor y aumenta las probabilidades de que las visitas reales se completen es decir ya te estaban buscando estuvieron mirando tus productos ahora aparecer y decirles cómo llegar hasta el local si pueden ir ahí por supuesto y comprar además pueden ver estadísticas de cuántos piden indicaciones de cómo llegar en el último mes cuánta gente nos está buscando eso está bueno ok a su vez con solo agregar o sea esto está bueno para las extensiones de Google Ads la extensión de ubicación es una que nos puede aumentar el CTR como hasta un 10% porque cuando la persona nos busca además de aparecerle con un anuncio de arriba le mostramos las diferentes ubicaciones y cómo llegar entonces apretan hacen clic y directamente van para allá consejo número 8 cómo orientarnos o qué hacer si lo que queremos son ventas online entonces para las ventas online es una solución principal que son las campañas de shopping la encampanada de shopping lo que permite es ocupar los primeros lugares del buscador si se fijan en el celular aparece arriba de todo mostrando la imagen la descripción y el precio del producto sin competir con los anuncios de texto que también aparecen abajo para implementarla acá lo ideal es primero generar una cuenta de google merchant center vincularla con google ads y ahí crean un feed de datos con todos los datos de los productos título descripción precio stock modelo marca color necesitan cargar todo esa si es un poco más compleja pero es excelente para generar ventas consejo número 9 y este es muy interesante usar el poder de video el video es el arma más poderosa para comunicar productos y servicios la gente pasa horas enfrente de las imágenes en movimiento generando múltiples momentos ideales en los que podamos interactuar con ellos los anuncios de youtube son el mejor lugar para promocionar el video ya que el 95% son visibles y audibles y generan un impacto único por eso les propongo que analicemos las diferentes posibilidades de campañas de youtube hay tres claves para generar el mejor rendimiento de los anuncios de video alcanzar la audiencia correcta basándose en la intención de compra por ejemplo en la intención de una búsqueda ganar la atención en el mundo mobile y generar acciones medibles los bumpers por ejemplo son anuncios de 6 segundos estos por su duración son fáciles de crear y alcanzan al público en escala y con impacto de marca a su vez tiene el menor cpm o sea costo cada mil impresiones y esto reduce muchísimo el riesgo de la inversión aproximadamente en argentina hoy unos 35 pesos cada mil impresiones realmente barato otro formato que ofrece youtube en tus campañas son los formatos de true view hay diferentes tipos de anuncios de true view el in stream por ejemplo tiene como objetivo generar vistas o sea visitas a la página estos son los que aparecen antes o después de un video y después de 5 segundos el usuario tiene la opción de omitir el anuncio lo más interesante acá es que se paga solo si el espectador ve más de 30 segundos o todo el video si dura menos de 30 segundos o cuando interactúa con él o sea le hace un click cosas del estilo lo que sucede primero los anuncios de true view in stream por ejemplo pueden aparecer en páginas de reproducción de youtube los videos de sitios asociados y en aplicaciones de la red de display dentro del formato de true view in stream se puede crear una campaña de true view for action por ejemplo que promueve acciones directamente sobre el video y ayuda a generar clientes potenciales y conversiones a través de un llamado a la acción destacado también tiene títulos o propuestos en los anuncios de video entonces con eso pasamos al consejo 10 y el último consejo que este es el más importante es fundamental mantenerse actualizado actualizado aquí en nosotros nosotros como anunciantes nosotros como dueños o participantes de una empresa en nosotros la innovación es algo que nos mueve por eso cada año generamos nuevas herramientas para acercar el éxito al negocio si quieren aprender más sobre marketing digital en general vayan a g.co barra primer donde hay un montón de lugares para mantener para aprender y mantenerse actualizado con las cosas que van cambiando todo el tiempo de Google mi negocio de Google en general en verdad de marketing y con eso pasamos a las preguntas otro lado hay preguntas Agustín bueno una de ellas dice desde una ciudad del interior ¿puedo competir con las grandes empresas nacionales hablando en materia de búsquedas y banner displays? completamente cada ubicación va a tener diferentes precios como siempre entonces naturalmente si uno abre una campaña para toda Argentina por ejemplo normalmente el principal tráfico se lo lleva a Buenos Aires por eso lo que recomiendo acá es si te interesan ubicaciones específicas apuntarles por separado una campaña para cada ubicación específica que tenga su propio presupuesto y en el fondo en la subasta cada uno paga el click en base a lo que oferta con lo cual es completamente permisible empujar contra empresas grandes tanto en búsqueda como bueno display donde encima es simplemente aparecer en una red infinitamente grande donde la competencia es mucho menor entonces display es un buen lugar si quieres llevar tráfico al sitio y conseguir esa notoriedad que necesitas como empresa chica para darte a conocer bien Agus la otra pregunta es los mensajes o llamados son más efectivos con las respuestas automatizadas o que la respuesta sea personalizada acá es muy interesante hoy se priva se pone como arriba de toda importancia la respuesta rápida a veces pero si la respuesta es con mala calidad prácticamente no sirve mucho entonces acá donde tienen la posibilidad de manejar las respuestas ustedes personalmente se recomienda muchísimo y cuanto mejor la calidad de ese llamado de ese comentario va a ser mucho mejor ahora es todo un tema de escala por supuesto y llega un momento en el que la parte automatizada se puede mejorar y se puede trabajar muy bien también con herramientas automáticas pero siempre y cuando estas usen inteligencia artificial hay muchas herramientas disponibles hoy bien y para cerrar ¿cómo sacarle el mejor provecho a Google Analytics? Analytics es una herramienta excelente sí eso es una muy buena pregunta hay una página de Google que se llama Skill Shop si buscan de hecho si buscan como curso para Google Analytics Skill Shop es la página oficial donde aprender cómo usar Google Analytics y hay cursos avanzados está muy bueno porque aprenden realmente cosas profundas y pueden usar esa herramienta que lo que les da es una visión agnóstica a través de plataformas donde pueden comparar todo el tráfico que les llega al site y comparan desde lo orgánico hasta lo que hacen en redes sociales hasta lo que hacen en Google Ads lo que hacen en sus cadenas de mails pueden analizar la data de la misma forma sin un lente que tiñe a los números entonces está muy bueno y está bueno es enorme la plataforma con lo cual les recomiendo interiorizarse bien para eso en Skill Shop busquen Skill Shop en Google ¿qué es lo que se llama?